Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien, Luis, gracias por venir. Bueno, bien decía Laura, ¿no? Director del Colegio de Abogados. Y, bueno, es una semana importante para el colegio, teniendo en cuenta una actividad que hay a fines casi de esta misma semana, ¿no? Tal que al toco, es un encuentro académico que hemos organizado desde el Colegio Público de Abogados y Procuradores de esta segunda sesión, con la participación de la Comisión de Jóvenes Abogados y el Instituto de Región Cudio C de Santa Fe, que está a cargo del doctor Peñasco, que es el Fiscal General de Sur Mendocino. La temática de este encuentro académico se va a basar principalmente en lo que es accidentología vial, en juicio por jurado y sistema acusatorio federal. Si bien estas temáticas pueden llegar a tener lo que es más que nada un perfil quizás para profesionales como pueden ser abogados, pero lo que es accidentología vial hoy en día es un tema social que repercute día a día en lo que son las calles de tanto de San Rafael como de toda la provincia. Entonces, la idea de esto es hacerlo participativo a toda la sociedad de San Rafael, Malargue y General Bar que quieran participar e informarse e intubirse, ¿no es cierto?, de la riqueza que van a dejar los distintos disertantes que se van a acercar a exponer el día jueves y el día viernes, 17 de octubre y 18 de octubre en las inmediaciones del Hotel Tower. Bien. Bueno, ¿y cómo surge en este caso este encuentro que se van a llevar a cabo? Surge por iniciativa del Colegio Abogado que constantemente estamos buscando que los colegas se capaciten y bueno, junto con el Instituto de Región Cuyo de cual fue una parte del doctor Peñasco se armó esta posibilidad de efectuar este encuentro académico y abocarnos a estos temas que consideramos que eran de gran interés. Bien. Bueno, y a ver, la temática que van a tocar en este sentido dijiste accidentología vial, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tema, digo, en los tiempos que corremos? Hoy en día lo que se va a tocar prácticamente es lo que es más que nada la parte de educación vial y van a tener distintos enfoques. Si va a haber una temática que va a ser de carácter civil otra temática, la parte penal de lo que es accidentología y también la parte de educación. Por eso también aprovecho para invitar a todo lo que es personal docente porque también influye mucho desde la docencia la educación que pueden brindar ellos, ¿no es cierto? a los alumnos, principalmente a aquellos que están próximos a sacarse un carnet de conducir. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, y el objetivo que buscan, ¿cuál sería con este...? El objetivo es darlo a conocer a la comunidad tanto de los tres departamentos y que se acerquen, que participen, que se animen que no solamente va a tener la orientación a profesionales como dije anteriormente, como abogados sino tiene un perfil para que toda la sociedad se informe respecto a estos temas. Bien. ¿A partir de qué edad sería? Y sería... Yo considero, teniendo en cuenta la temática a aquellas personas que están próximas a sacarse un carnet como pueden ser chicos entre... aproximadamente a los 18 años de edad. Claro. Excelente. Va a estar la presencia de los tres comisarios del sub-Mendocino, ellos van a estar como disertantes van a explicar lo mismo que el personal encargado del lideramiento de licencias de conducir y tenemos la participación también del director de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte y Perspectiva de Análisis Estadístico de Accidentología Vial para dar un enfoque con respecto a lo que es estadística también de accidente. Muy bien. Estamos hablando con Luis Ejofre, director del Colegio de Abogados. Correcto. Bueno, Luis, ¿y cómo notan esta temática? Es la primera vez que lo hacen, ¿no? No, en cuanto... O sea, este tipo de encuentro académico ya es por el 17º que se efectúa pero la temática en sí, con estos tres temas como enfoques principales, sí es la primera vez. Bien, bien, perfecto. No, digo porque, a ver, más allá de que recién comentabas el objetivo y era claro, pero teniendo en cuenta que ya lo han hecho otras veces, ¿en qué han encontrado por ahí las principales aristas en este tema? ¿En dónde piensan que hay que profundizar un poquito más también? Básicamente ese punto lo han tratado más que nada los disertantes, que vamos a contar con participación del ministro de la Suprema Corte, la Defensoría General de la Provincia. Ellos más que nada van a hacer un enfoque... A ver, cada disertante va a tener un tiempo muy acotado de exposición porque son muchos y para no aburrir, digamos, al alumno, a la persona que se inscribe. Entonces ellos, esa pregunta, digamos, que sería más que para el disertante, más que para mí que soy por una parte de la organización. Pero pienso que la gente que va a estar abocada a la parte civil, para tratar temas netamente civiles sobre la existentología y luego a la parte penal, lo que es juicio por jurado, que han habido algunas modificaciones y alguna ampliación en lo que es juicio por jurado, lo mismo que el sistema consultorio federal que es bastante reciente en las modificaciones. Bien. Sí, temas inclusive muchos de esas modificaciones que hablás, me imagino hay muchas que la gente va a concurrir y se va a encontrar con cosas nuevas. Cosas nuevas, tal cual. ¿Cómo qué? Si es que podés decir algo, por ejemplo. Y hoy en día lo que es juicio por jurado, o sea, se amplió otro tipo de delitos, como puede ser el caso de los delitos de robo grabado. Entonces antes no incluía, no está incluido, y cualquier persona, cualquier ciudadano, como carga pública, puede ser llamado para formar parte de un jurado. ¿Vos ves bien particularmente que esto de que se haya ampliado justamente los juicios por jurado? Desde mi punto de vista profesional, lo veo positivo. Creo que sí, que es positivo, y creo que la tendencia es que cada vez se amplíe más otro tipo de delitos. La sociedad se tiene que involucrar más, o sea, en este tipo de cosas, no solo la justicia. No solo la justicia, no solo la justicia. Yo lo veo muy positivo, lo veo... Han habido distintos proyectos y lo veo como que la tendencia es esa, a ampliar lo que es la participación del jurado. Bien, perfecto. ¿Cuesta instruir por ahí, considerando, la verdad es que es algo difícil, es una tarea compleja, o no tanto? ¿Intruir al jurado? Sí, exacto, al ciudadano común que termina siendo jurado. Hay ciertos requisitos por la forma de parte del jurado, obviamente tienen una instrucción mínima, como un secundario, pero yo creo que no deja ser novedoso, y se va a encontrar con una realidad que muchas veces estamos acostumbrados, quizás a lo que vemos en los medios, o en películas, a veces, si bien no deja ser similar, pero no es lo que uno ve quizás en la televisión. Pero todo depende también de la capacitación que tenga cada jurado en particular. Bien, perfecto. ¿Hablamos con...? Estamos hablando con Luis Joffre, director del Colegio de Abogados. Sí, Luis, bueno, y más allá de esto último que hablábamos, también el encuentro que va a ser entonces jueves y viernes, dijiste, ¿no? Jueves y viernes, y aprovecho para decir que es, las inscripciones pueden efectuar a través de los medios del Colegio de Abogados, que es info.colegios.com.ar, y a través de la página de Instagram, que es Colegio Abogados en Rafael. Va a tener un costo de 15.000 pesos para profesionales, y un costo de 10.000 pesos especial para alumnos. Bien, ¿eso se paga en el lugar, se paga antes? Se abona en la oficina del Colegio Abogados, que se encuentra en la calle Emilio Cibit, en el Palacio, digamos, de Tribunales, en el subsuelo, o bien se puede hacer un pago online, transparencias. En los links de inscripción se encuentra todo el detalle de cómo formular el pago. Bien, para más información, no sé si querés dejar algún teléfono o algo, una página. Hago mención a lo que es la página del colegio, y pueden luego, en cierto, buscar en las redes del mismo, que es info.colegios.com.ar, o en Instagram, Colegio Abogados en Rafael. Bien. Ah, y además, disculpa, para que tome conocimiento la audiencia, dicha capacitación ha sido declarada de interés provincial y departamental, lo que para nosotros ha sido muy importante conseguir, ya que le da otra relevancia al mismo. Bien. Sí, diga. No, 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 que se van a emitir certificados para todos aquellos que estén interesados, va a haber un interrogamiento de certificados. Bien, perfecto. Bueno, Luis, queda claro este tema, pero ya que estamos con vos, me tomo el atrevimiento de consultarte, ¿cómo están hoy por hoy los abogados? O sea, ¿cuántos abogados están nucleados en el colegio, por ejemplo, de abogados, aproximadamente? Y hoy en día, en lo que es la segunda, sin conclusión judicial, somos aproximadamente unos 700 abogados, la mayoría están radicados acá en la ciudad de San Rafael Mendoza, el departamento de Mendoza, el resto, y en menor medida, es en General Vear y luego está Malargue. Bien. Es un número que, en base a la población que hay, ¿es acorde? ¿Sobran? ¿Faltan? No, no, es un número acorde. Yo creo que a medida que la sociedad va avanzando, también se necesita de mayor número de profesionales, no solamente de abogacía, sino también de otras ramas, ¿no es cierto?, que la ciudad nos brinda la posibilidad de estudiar. En otros momentos había que recurrir a la ciudad de Mendoza o a Córdoba a estudiar. Hoy en día tenemos muchas carreras en San Rafael que nos permite un abanico, digamos, educacional muy importante. Bien. Bueno, y la gente, obviamente, saliendo del encuentro, ¿el colegio funciona? ¿Qué días, en qué horarios, dónde? El colegio de abogados tiene una reunión semanal, los días miércoles a las 11.30 horas, y luego hay distintos institutos dentro del colegio, tanto de Derecho de Familia, de Consumo, cada uno de ellos tiene una reunión semanal, digamos, en un día determinado. Pero lo que es el directorio del colegio va los días miércoles a las 11.30 horas. Bien. Y por ahí las consultas que la gente más les hace a ustedes, los abogados, ¿cuáles son? ¿Por dónde pasan? En mi carácter personal, conforme a lo que yo me dedico, es más que nada laborales o la típica sucesión o un divorcio. Son las preguntas que por ahí suelen más llegar. Casos de familia, cuentas de alimentos, región de comunicación, son temas que son habitués en la sociedad. Pero hay alguno, digo, que sobresalga, más por el resto que a ustedes en el colegio les llame la atención, decir, mirá, la verdad que quedamos sorprendidos con esto. Yo considero, por lo que por ahí se trata en el colegio, lo que uno le llega es el juzgado de familia, es como que uno de los juzgados que más carga la verdad suele tener lo mismo que los juzgados laborales, o sea, las cámaras laborales, son temas del día a día. La cuota de alimentos, región de comunicación, son temas que tienen mucho pedido, digamos. La gente necesita saber qué pasa con esto, cómo hago el trámite. Aumenta cada día más ese tema, ¿verdad? Sí, es un tema muy común. Sí, obviamente, bueno, a ustedes, les digo, como profesionales están para eso justamente, pero digo, hablamos de conflictos, en definitiva, entre partes, ya sea empleado, empleador, o bueno, de familia, lo que dijiste vos también, ¿no? Está igual, sí, así. Bien, perfecto. Bueno, repasá si te parece eso, entonces, el encuentro. Bueno, repito para que tengan en cuenta la audiencia, el encuentro es académico, de derecho, se realiza en el Hotel Tau el día jueves 17 de octubre, y el día 18, la temática va a ser acciontología vial, juicio por jurado y sistema acusatorio, pueden efectuar las inscripciones a través de la página del Colegio de Abogados, info.colegus.com.ar, o a través de nuestro perfil de Instagram, Colegio Abogados en Rafael. Tendrá un costo de 15.000 pesos para profesionales y un costo especial para alumnos de, perdón, de estudiantes de 10.000 pesos. Bien, Luis, gracias por la visita. Gracias a ustedes por brindar el espacio. Luis Joffre, director del Colegio de Abogados.